¿Qué onda? ¿Cómo van? Bienvenidos a ArmandoSneakers y bienvenidos a un nuevo Versus Desde que subí la review de estos pares todos me han preguntado ¿Y van? ¿Y cuál es mejor? ¿Cuál me conviene más comprar? Y hoy te daré la respuesta de cuál es mejor Si el D-Wade All City 11 o el D-Wade Zone of Flash Estos dos pares de aquí son los mejores Wade que he probado hasta el momento Y la verdad es que me va a costar muchísimo definir un ganador Ya que ambos me gustan mucho Pero para no hacerles el cuento más largo ¿Qué les parece si empezamos a conocer sus diferencias? Iniciando por la suela En la cual nos encontraremos con dos patrones de tracción muy similares Teniendo un patrón de espiga en ambos casos Pero el Zone of Flash agrega un patrón de rayos en el interior de la suela Las líneas de ambos pares cuentan con un buen grosor y rigidez Además de estar hechas por TOF RB y TOF OS Para así mejorar su durabilidad Y que sean excelentes para su uso en exterior La base de ambos pares es amplia Con buenos estabilizadores laterales muy marcados por la parte de la punta Y también un talón ancho Pero podemos notar que la sola del D-Wade o el Siri 11 Es ligeramente más ancha Subiendo un poquito más llegaremos a la media suela Y veremos que las tecnologías de ambos pares son distintas Ya que el All City cuenta con una media suela completamente hecha por Boom La cual está recubierta por un plástico Para así mejorar la estabilidad y también la contención Mientras que el Zone of Flash tiene una gran media suela Hecha por Cloud Foam Y está acompañado por dos insertos de Boom Que se encuentran en la punta y en el talón del par El Flash no cuenta con ningún plástico para mejorar su estabilidad Pero sí con un gran rayo al lateral derecho Para así mejorar la contención Y una vez que conocemos la suela Y también la media suela Es momento de pasar al Loper Donde veremos que ambos están hechos principalmente por materiales textiles Pero son un tanto diferentes Tienen una malla transpirable en gran parte del All City 11 Y un textil un poco más grueso por el lado del Son of Flash Y veremos que la altura del collar de ambos pares es exactamente la misma Teniendo un corte low en ambos pares Y una vez que ya conocimos las principales diferencias de cada uno Es momento de empezar a apuntar aspectos específicos para descubrir cuál es mejor Obviamente iniciando por su estética Donde yo me voy a tener que quedar Con el All City 11 El All City 11 es uno de los pares más bonitos Que se ha lanzado en este 2023 Al menos en mi opinión Ya que tiene una estética muy simple Sin tantas capas Y que se ve bastante moderno Y además de eso da una gran estética Una vez lo traes en los pies Definitivamente es uno de los pares más bonitos Lanzados por Wade este año Y también el Son of Flash me parece un par muy bonito Ya que los detalles como por ejemplo El rayo este gigante me encantan Lo amo Pero me parece un par un poquito menos propositivo Ya que me recuerda a otros pares que hemos visto anteriormente Como por ejemplo el One Take 3 de Jordan Brand Con esto no estoy diciendo que el Son of Flash sea un par feo en absoluto La verdad me gusta mucho Pero considero que la estética del All City 11 es mejor O al menos es lo que creo yo Pero como ya sabemos en este canal La estética en los pares de básquet no es lo que más nos importa Si no es su performance Entonces hay que empezar a hablar de los puntos realmente importantes Como en su atracción donde yo me voy a tener que quedar Con el Son of Flash La verdad el Son of Flash es uno de los pares con una de las mejores tracciones Que hemos probado este año Ya que el par muerde el piso para agarrarse Y la verdad es que lo hace de una muy buena manera Ya que nos brinda parones completamente en seco la mayoría del tiempo Y no son parones muy duros como para que te llegue a molestar el pie Pero si son parones bastante constantes Ya que no importa mucho la superficie en la que juegues La atracción va a ser excelente Y a pesar de que el par recoge un poco de polvo Este se limpia con gran facilidad Y su atracción tampoco decae mucho Cuando la suela está un poco sucia Cosa que me encanta La atracción del All City 11 también es bastante destacable Y definitivamente una de las mejores que hemos probado Ya que también cuenta con parones prácticamente en seco la mayoría del tiempo Y parones muy constantes Solamente que este par recoge un poco más de polvo A lo que lo hace el Zone of Flash Lo cual va a hacer que tengamos que limpiar más veces que el otro par Pero aún así su atracción tampoco decae muchísimo Como para que sea un problema Cuando estás jugando en canchas muy sucias La atracción de ambos pares me parece excelente No importa la superficie en la que juegues Yo los utilizo en exterior Y la verdad es que me va bastante bien Pero si tú eres un jugador de duelas o de canchas interiores No tengas ningún miedo Ya que no importa cuál par elijas La atracción va a ser excelente Pero si quieres la mejor de los dos Definitivamente te tienes que ir por el Zone of Flash Pero dejando de lado la atracción Tenemos que empezar a hablar de la amortiguación Donde yo me voy a tener que quedar Con el All City 11 Como les dije hace ratito Las tecnologías de amortiguación de ambos pares Son completamente diferentes Ya que el boom que tenemos por el All City 11 A pesar de estar recubierto por una gran cantidad de plástico Tengo que decir que es mucho más suave Y también se siente una mucho mayor compresión Haciendo así que el par tenga una excelente protección Al impacto después de una gran caída Y yo al ser un jugador pesado Normalmente con pares con poca amortiguación Me empiezan a molestar las rodillas Pero jugando con este par No me ocurrió eso Lo cual me gusta muchísimo Además de eso La reactividad del par es bastante buena Ya que te sientes muy pegado al piso Y si le agregas una buena protección al impacto Pues chulada Y ya por el Zone of Flash Este par de aquí cuenta con Cloud Foam El cual en este caso Es más rígido Que el boom que tenemos por este lado Incluso con el plástico Haciendo así que la comprensión que tenga este par No sea tanta Por lo cual no va a ser tan suave Pero aún así Nos va a brindar gran protección al impacto Principalmente por el área del talón Que es donde se encuentra el agregado de boom Que la verdad se siente bastante bien Al momento de estar jugando Este par de aquí También viene bien para las personas pesadas Ya que al ser un poco más denso El foam que tenemos acá No se aplasta con tanta facilidad Lo cual le va a dar una mayor longevidad del par Y eso es algo que también me gusta mucho Pero ya englobando todos los aspectos Que tiene que ver la amortiguación Definitivamente El All City 11 se tiene que llevar este punto Y ahora pasándolo a seguridad Aquí me voy a tener que quedar Con un empate Ambos pares tienen una excelente seguridad Como les comenté hace ratito Tenemos una gran suela muy amplia por ambos pares Para ayudarnos así a no tambalearnos en ningún momento O sea chequen nomás estos estabilizadores Miren que chuladota Además de eso los materiales del upper Nos van a ayudar a tener un muy buen ajuste a nuestro pie Para así ayudarnos a mejorar la contención Además los plásticos que tenemos en los laterales Como por ejemplo el rayo en el sonoflash Y el plástico que tenemos por acá En la medazuela del All City 11 Nos van a ayudar a tener una muy buena contención Tanto en movimientos frontales Como en movimientos laterales Y si tú estás preocupado Ya que ambos pares son low top Créeme que no vas a tener ningún problema Ya que los collares de ambos pares Nos brindan un gran ajuste al tobillo Pero también nos brindan una gran libertad Para no restringir ningún movimiento Que queramos hacer Entonces en cuanto a seguridad Créeme que no vas a tener ningún problema Con ninguno de estos dos pares Y ya para ir cerrando con el video Tenemos que hablar de la calidad de sus materiales Y también su durabilidad Donde yo me voy a tener que quedar Con el All City 11 La combinación de este par En cuanto a los materiales Y su durabilidad es excelente Ya que los materiales del upper Sienten de gran calidad al tacto Y además de eso También parecen ser muy resistentes Y si le agregas Que la suela está hecha por TOF RB Chequen la durabilidad del par O sea tiene bastantes horas de uso Y no tiene prácticamente nada de desgaste Además de eso El upper tampoco cuenta con ningún daño Cosa que me gusta muchísimo Completamente diferente A lo que si nos pasó con el Sonoflash Ya que como podemos ver aquí al lateral El upper del par Ya muestra un poco de rasgadura Principalmente por este lateral Y eso no está notorio en este par O sea chequen en el par derecho El lateral ya está completamente abierto Cosa que la verdad No me gustó en absoluto Y como les dije en el video de su review Puede ser que haya sido Una de las caídas que tuve con el par Pero no manchen A la primera caída Y que se te rompa Definitivamente no me agrada para nada Y a pesar de que la durabilidad En el Sonoflash Es probablemente mejor A la que tenemos en el Old City 11 El tema de que sea tan delicado Por la parte del upper Pues le resta demasiados puntos Y es por ello que este aspecto Se lo vamos a tener que dar Al Old City 11 Y ya cuando llegamos al final De este gran versus Un enfrentamiento muy difícil Porque la verdad Es que me encantaron Ambos pares Los utilizo demasiado Porque me gusta mucho jugar con ellos Pero considero que el ganador Aquí es el Old City 11 Ya que toma todos los puntos buenos Que tiene el Sonoflash Y los potencia un poquito más Lo cual lo hace un par bastante completo Con una gran tracción Gran amortiguación Buena seguridad Y también una muy buena durabilidad Tanto en el upper Como en la suela Para sus exteriores Aún así Si te quieres comprar el Sonoflash Definitivamente es una excelente opción Para el muy buen performance Que tiene Con relación a su precio Ya que es como 200 o 300 pesos Es más barato Que el Old City 11 Así que si quieres ir por el Flash Jálate Aunque me parece que todavía No hay tallas En wayway.com Pero esperemos que restoquen pronto Para que así todos puedan agarrar Este par de acá Pero Si quieres el mejor Entre estos dos Pues yo te recomiendo Que te vayas por el Old City 11 Y pues bueno Con eso hemos terminado Con el video Ya sabes que si te gustó Puedes dejar tu like Suscríbete Para hacer más en el canal Activa la campanita Para que no te pierdas Nada del contenido Que voy a estar traiendo Entonces Nos vemos en el próximo video No manches raza Grabé Y no grabé el audio O sea Conecté mal el micrófono Y es la segunda vez Que lo grabo Eso me pasa por huevón Por dejar de subir videos Que bueno Que me pase esto A la bestia